Hola, yo soy Isa Vásquez, soy colombiana, nací en Ibagué, tengo 26 años y soy una creator de Hotmart Lounge. Empecé con una página para automotivarme a mí misma, para poder lograr ser esa persona saludable que quería en ese momento. Empecé a subir contenido para mí misma de lo que iba comiendo en mi día a día, para automotivarme, para ir a entrenar, vi que a mis amigas les estaba gustando lo que estaba haciendo, empezó un voz a voz y me empezaron a llegar solicitudes nuevas y yo, bueno, me voy a hacer pública. Empecé a crear contenido, le cogí mucho amor a eso. Recibía mensajes de me motivaste a ir a entrenar y yo, esto, wow, o sea, por una pantalla mostrando quién soy, puedo aportarle a alguien, pero entendí después la responsabilidad que eso conlleva. Entonces, ¿qué tipo de creadora quieres ser? ¿Qué tipo de contenido quieres dar? Y la verdad, yo siempre, y todavía es mi, es como mi, mi fin es aportarle algo bueno a la persona que me vea, es darle un contenido de valor. En pandemia entrenamos todos los días con ese equipo, empezamos siendo 100 personas, hacer un día 16 mil personas de todas partes del mundo entrenando mientras todos estamos encerrados. Se acabó pandemia, seguimos entrenando algunas veces, pero ya la gente volvía a su vida cotidiana y ahí fue cuando yo dije, yo quiero lanzar un reto de ejercicio. No tenía ni idea cómo se hacía, qué tenía que tener, dónde se ponía, absolutamente nada, pero sabía que quería darle eso a mi comunidad, porque estuvimos año y medio entrenando juntos y ahora, qué bien. Entonces, tuve ese sueño, lo trabajé, lo estructuramos, nos encontramos con Hotmart por medio de mi equipo y así fue como empezamos este proyecto que fue grabar mi propio reto de ejercicio de For You. Yo sabía lo que yo quería, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, yo claro, yo veía en mi cabeza el producto final, pero esa es la parte fácil, pero todo lo que hay para hacer para llegar a ese producto final es lo realmente, no difícil, sino ahí es donde está toda la magia. Entonces, cuando llega Hotmart, llegó en el momento que era, además, y me dan la posibilidad de tener un equipo que es experto en lo que yo estoy buscando, pues para mí es, o sea, mejor imposible. Momento perfecto, el equipo que yo estaba necesitando, entonces, pues me daban toda esa herramienta que por un lado era como un gatillo a los que yo necesitaba llenar. Fue algo muy chistoso porque yo realmente tengo un concepto de marketing digital, de pronto temas de lanzamientos y lo pudimos vivir diferente a lo que hay hoy en día en el mercado. Y creo que eso fue una enseñanza chévere de hacerlo con Hotmart porque pudimos mezclar mi esencia con adaptándonos al programa de Hotmart. Y ahí es donde creo que está lo realmente chévere y lo que pudimos lograr, que fue un gran logro. Pues eso realmente los que saben mucho más que yo, yo sé de mi comunidad. Entonces, fue mezclar esas dos metodologías y lograr algo increíble. Yo conozco mi comunidad, o sea, yo sé cómo engancho más con ellos. Yo sé que mi fuerte son las historias. Y por medio de historias les compartí todo el proceso que fue hacer el producto. Y yo creo que ese storytelling es clave y fundamental. No llegues y muestras el producto final y, hola, acá está mi reto. No, llévalos contigo en el proceso. Muéstrales cómo te la sudaste todos los días y ahí es donde ellos se iban enganchando con el producto. Entonces, yo creo que ese storytelling en historias fue clave, incluso más que un post. Mientras se iba grabando el proyecto, se iba haciendo la landing page y al mismo tiempo se iba trabajando en la estrategia digital. Entonces, fue llenando todo al mismo tiempo. Eso fue muy rápido, que es de las cosas que más me impresionó. Y nada, salve el proyecto. Somos miles de personas entrenando juntas y eso ya salgó. Y eso, así fuera una, eso ya es ganancia. O sea, es miles de personas que se levantan todos los días a ser mejor, a cumplir ese objetivo que veían tan lejano, que veían imposible. Creo que vamos para los 1,600 retos vendidos que hemos hecho. Todos los días se vende, porque eso sí, me llega todo el día el correo de cuando se hace una venta. Entonces, no estoy siempre mirando el resultado final, pero mi equipo interno me dice, hoy llegamos a tanto. Sé que vamos con fan a los 1,600, no le hemos metido mucha publicidad, ha sido demasiado orgánico y eso ha sido lo lindo del proceso. Nosotros hicimos este producto en dos meses larguitos, pero realmente yo lo grabé por lo menos en 20, en 18 días. Hacíamos dos clases diarias de ejercicio y cada clase es de una hora. Me llevé la producción conmigo a mi ciudad, que era donde yo quería grabarlo. Conseguí las locaciones, se grabó en 20 días. Al mismo tiempo mientras se grababa, se planeaba la estrategia, se planeaba la landing. Entonces, todo fue así. O sea, haz eso en una manera tradicional y jamás va a pasar. Y además, las ventas, tú dormido vendes. Y eso es un plus enorme. Me lancé al vacío porque no sabía el resultado y realmente superó todas las expectativas que había. Uno como creador quiere darle lo mejor a su gente, o por lo menos en mi caso, entonces yo decía, y tenía esa angustia, bueno, y si se traba la plataforma y si la gente no puede entrar y si tal cosa, eso ya está resuelto. Entonces, ¿qué increíble es poder entregarle esa parte a un equipo que ya lo tiene resuelto? Lo bueno es que al final el producto que tú creaste es tuyo. Sueño con sacar el segundo, después de los resultados del primero, a seguir vendiendo este reto que tantas vías ha cambiado. O sea, yo creo que cuando llevamos tres semanas con la gente haciéndolo, o sea, ahorita que llegue la cuarta, ya se han visto resultados físicos, que es lo que la gente, yo creo que más me mueve. Entonces, cuando se acabe y la gente pueda ver los resultados de esas personas que lo hicieron, un relanzamiento de ese producto para que más personas que tienen como esa duda en si lo hago o no puedan hacer. Debe sentirse increíble apoyar a las personas a cumplir sueños. O sea, ver el proceso de cada persona ahí y participar en cumplir ese sueño que esa persona tiene. Porque uno llega acá, no con, o por lo menos en mi caso, no con la mentalidad de quiero vender, quiero... No, tengo ese sueño y lo quiero hacer realidad. Para mí esto es un sueño, para mí esto es una meta enorme que tenía. De hecho, yo tengo mi libro que hago siempre el 31 de diciembre con las metas de este año y ya va posponiendo este, pero siempre tenía sacar mi propio reto. Entonces, debe ser increíble tener, o sea, ser un equipo que logre y ayude a esas personas a cumplir los sueños.